El gobierno está dándole un golpe duro al narcotráfico y al lavado de activos. Ejecuta operación larva, unos 25 allanamientos se ejecutan de manera simultánea desde la madrugada de este miércoles en varios puntos del país. Es un operativo contra el narcotráfico y lavado de activos que estaría vinculada al decomiso de 700 kilos de cocaína en Nigua. Las intervenciones habrían ocurrido en los Alcarrizos, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Se trataría de la operación larva a cargo de la Procuraduría General de la República y el Distrito Nacional de Control de Drogas de NCD aunque por el momento en ninguna institución le ha dado detalles. La directora de la persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso y el inspector general de la institución, Juan Medina, se apersonaron este miércoles a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos donde hay detenidas unas nueve personas implicadas en una red de lavado y narcotráfico desarticuladas mediante la operación larva. Del grupo solo han sido identificados dos personas, Eduardo Reyes y Luis Jiménez, este último comerciante al que le allanaron el negocio de bebidas en la provincia. Señores, Luis Abinader, desde que tomó el poder, le ha dado duro a lo que es el narcotráfico y lavado de activos, el crimen organizado en este país. Eso nunca se había visto en 20 años, ahora que esto se está viendo. Entonces esperemos que esto siga y que vayan cayendo cada uno de esos implicados implicados en todas estas operaciones con diferentes nombres que han sido denominadas en cuanto a estos allanamientos hoy miércoles. Sí, pero yo creo que debería de mejor hacer énfasis en la Procuraduría porque no es nada más, no es solo el gobierno que está trabajando con eso. Recuérdate que la Procuraduría está ahora mismo libre trabajando y puede hacer muchas cosas buenas por el país. Claro, pero ¿y por qué no se veía en los 20 años de Danilo Medina y el PLD? Por eso tiene que explicármelo. 809-725-725-725. La gente que opina, ve. Y los allanamientos, porque tú me dices a mí que no implique a Luis Abinader, que es el presidente en esto, pero antes no se veía. Entonces, ¿por qué está viendo ahora? Porque eso es lo que estamos hablando aquí. Sí, el tanto se le va a Luis Abinader, sí, porque de cierto modo como es el presidente de la República y principal jefe de los cuerpos de seguridad del Estado, como su investidura lo dice, jefe máximo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y la DNCD es parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado porque ahí hay militares en la DNCD. Claro, pero que es una fuerza que ahora está trabajando un poquito libre porque hay del PRM también preso. A ver si nada más fuera el gobierno que estuviera comandando eso no hubieran PRMita preso. No, 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 no hubieran PRMita preso. Eso es bueno que haya departivo. ¿Por qué? Porque no hay vaca sagrada como había en los 20 años del gobierno Morado. No hay vaca sagrada. Es que es el ademito que le dan ahora. No, el problema es. Lo primero que salieron desde el preso fue desde el PRM. ¿Cómo tú te acuerdas del que agarraron allá? La 809. Que le encantaron como 100 años, el blanquito. ¿Cómo que se llama? 809, 725. Lo agarraron allá del PRM. 05, 05. Ahí está el número para que usted debata aquí con nosotros el tema de estos allanamientos y del ataque. Que se preparen también los funcionarios porque creen que porque están en el gobierno y no ahora mismo hay muchos que se van a salvar. Es que el gobierno lo ha apresado, familia. El gobierno lo ha apresado también, que aquí no hay vaca sagrada, aquí no hay colores. Y lo está investigando, ¿eh? Y lo está investigando. Por ejemplo, hay un funcionario que ha sido señalado, pero no lo han hecho acusación formal, que es Lizardo Macarrulla. Y a él le está afectando un ruidito ahí que hay. Yo no sé cómo lo va a gestionar eso. Pero sería muy feo para el gobierno que sea hombre. Buenas tardes. Tenemos una llamada. ¿Aló? 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 Luis, arregla el teléfono, Luis. O él arregla. La gente quiere opinar, la gente quiere opinar. Está robando con la recalda. Esperemos que haga condena, que nada más no sea medida. No, no, no. Que haga condena, que se vea. Claro, está condenando, pero el caso de Ebrecht fue condenado. ¿Y de qué fue el caso de Ebrecht? Se está condenando todo el mundo, pero que antes no lo había en esos llanamientos. O la gente que me demienta, 809, 725, 05, 05. Es ahora en este gobierno que se está viendo que se le está dando duro al crimen organizado en este país. Estamos hablando del crimen organizado en los mayores niveles, ¿eh? Claro. Estamos hablando de estos capítulos. De un compromiso de 700 kilos. Ahí estamos viendo las imágenes de las pruebas. Y tú sabes que los perregoidos que van cayendo van ahí tirando por medio también. Sí. Y tú sabes que hay muchos colaboradores también del lado de ese partido del que está ahora y que van ahí cayendo. O sea, que todavía la jornada que falta de atacar y de encontrar todos esos malhechores, todos esos bandidos de cuello blanco, van a haber muchas sorpresas aquí en este país. Gente que están ahora mismo en el poder, van a caer, van a caer. Mira una cosa, porque la cuestión del narcotráfico y del lavado de activos es que ellos se meten donde ellos saben que van a ganar, donde no hay pérdidas, como decimos en el barrio. Tú ves, no importa si tú eres del PRM o tú eres del PLD, no importa. O sea, ellos se meten ahí a hacer sus negocios con tal de tener sus favores con cualquier negocio que quieran hacer y utilizar esos negocios, por supuesto, para el lavado de activos y para el lavado de dinero. O sea, buscan impunidad. Pero yo quiero saber qué van a hacer con los bienes, porque hay mucho apresamiento ahora mismo, pero hoy los bienes, todo lo incautado, toda la torre, las avionetas, los helicópteros. Es verdad, en subasta, y el que va a esa subasta tiene que justificar de dónde es su dinero. Pero eso tiene que hacerse público. No, porque las subastas son públicas. Son públicas las subastas, lo que pasa es que no puede ir cualquiera con dinero. No, yo tengo 200 millones y usted va a decir de dónde lo tiene para esa subasta. También las bombas que están aquí incautadas. Hay varias bombas incautadas. Van también en lo que es una subasta. A propósito de las bombas, atención, porque quiero hacer esta pequeña denuncia aquí aprovechando rapidito. Y es que aquí en las bombas que están en la Fran Grullón, esquina Bienvenido Fuertes Duarte, como está totalmente cerrado, entonces no hay un paso para los peatones, entonces se están metiendo a la calle. Tienen que, eso es muy peligroso y las autoridades, tanto municipales como la DGC, tienen que buscar una forma para que las personas puedan transitar de forma segura por esa zona. Porque como está cerrado, está cerrado todo eso, se come y no tiene acera, entonces se come la... Tiene acera, lo que pasa es que la parte de la bomba se le había robado. Lo que el gobierno tiene que hacer es buscar la parte que le pertenece a la acera y marcala. Exacto. Y si entonces se raye ahí para allá. Exacto. Porque obviamente, atención ayuntamiento y DGC, para que... Aunque la bomba haya llenado... No sé si Brian Lee tiene competencia en eso, pero Brian Lee, atención ahí también, para que meta mano ahí con eso, una ayudita ahí, para que la gente pueda transitar por esa zona, que es peligrosa. Muy, demasiado peligroso. Eso hay que tenerle miedo. Que estoy loco, que termine la vaina esa de... Que no sé qué es lo que está pasando. De la circunvalación ya. Ah, sí, sí. Yo estoy loco también. Claro, porque esas patanas que se meten ahí, eso da miedo. Ya con esa circunvalación ya eso no se va a ver en la bienvenida. Claro, pues es la idea. Y han visto muchos accidentes fatales. Sí, feo, feo. En todo el tiempo hay la bienvenida, porque eso doblar por ahí es un giro amplio. Un giro amplio. Y esa patana ya tú sabes que está en motores ahí, se enganchó en una goma de esa. También para mí eso les resta, les resta un poco, es un arma de doble filo, esa circunvalación. Porque la gente, tú sabes que hay muchos viajantes que pasan por la ciudad. El comercio, o sea, hasta que... No, pero realmente la circunvalación va a ser para vehículos fuertes, para patanas. No, no, porque el que vaya por ahí, el que vaya para Nagua y puede cortar por ahí, no va a cortar. Pero tú sabes que luego de esa circunvalación va a haber un comercio nuevo. Claro, en esa zona. No, siempre y cuando lo respeten, porque si van a hacer una circunvalación y le van a meter negocio, nos va a matar lo mismo, o sea, no va a servir de nada. ¿Cómo que hay que meter bomba de gasolina? No, no, claro. No, bomba, fucho, bueno, sí. Pero ya antes de retornar al tema, la capital, recuérdense que la Jacobo Masluta, era una circunvalación más amable y que está aquí, conoce bien, se diseñó como una buena circunvalación y al final está todo habitado y por un lado. Entonces, por eso se tuvo que hacer otra circunvalación para eso. Pero entonces, retornando entonces al tema, señores, el Ministerio Público se anota un punto enorme con esto, hay que decirlo, y también ese punto se le va al presidente, porque como el presidente es el jefe, aunque lo puso independiente y que él dice, él dijo, bueno, que ustedes lo único que tienen es las leyes, lo único jefe de ustedes son las leyes, sí, pero ese punto se lo va a pegar él, y por supuesto, el PRM lo va a capitalizar, ese punto, lo va a decir, ah, miren, esto es lo que está pasando, esto no pasaba con el gobierno del PLD y en cierto modo es cierto, porque hubo mucha impunidad en el pasado gobierno, y solamente cuando ya era algo tan insoportable ya para el propio gobierno, entonces ellos metían manos ahí, los metían presos. Claro, pero esperemos que las cosas se sigan dando y que sigan cayendo, tanto de cualquier partido, cualquiera, porque en todos los partidos siempre hay un cubierto. El narcotráfico y el lavado de activos no miran partidos, ni colores, ni ideologías, nada, eso es, si tú te metiste ahí, como lo dije ahorita, si te, dame ver, bueno, nosotros lo vimos con el caso de César el abusador, o sea, que, de verdad, el caso de César el abusador a él no le importaba patrocinar eventos y cosas así, ¿verdad? Y también con el lavado de activos, el caso Van Inter también, hace ya casi 20 años, o sea, eso era metiendo cuartos, metiendo cuartos, no importa nada, patrocinando y todo. Entonces, ya, que sigan estos casos y ahorita vienen los casos políticos, ¿eh? Sí, ahorita vienen los casos políticos. Entonces, vamos a...